¡Adiós! Es una marca de dos compañeros de trabajo que se conocen y uno le renta la habitación a otro. Uno tiene una casa gigante y le sobra una habitación y el otro decide, por temas de comodidad física y un montón de cosas, irse a vivir a la casa de este muchacho. Dos personas completamente diferentes. Uno es como un mujeriego, está con todas las mujeres, es pura joda, y el otro es mucho más tranquilo, más reservado, sencillo. Tiene una hija. Entonces lo que empieza a contar la película es cuando se van a vivir, empieza esa convivencia a tener como una relación que empieza a ser como más física, atracción física. Y después empieza, bueno, como pasa, empieza a meterse el corazón, empieza a meterse los sentimientos y cómo empieza a opinar la sociedad con eso. Su grupo de amigos, su grupo de conocidos y esa incomodidad se empieza a generar y bueno, ahí la película empieza a desarrollarse a partir de eso. Una película con mucha tensión, todo el tiempo está como, te mantiene ahí, como viendo la tensión que se genera entre dos personas, opuesta y a la vez complementaria. Sí, y una historia que seguramente, más allá de cómo se cuente, a todos en algún momento algo así nos pasó, como sentirnos en el lugar de uno o de otro. Eso es lo interesante. Es significado, ¿no? Recibimos siempre ese mensaje, cuando termina la película la gente se queda como, yo podría haber sido este, yo podría haber sido este, como lejos de todo, porque a veces se acercan chicas y te dicen, ay, yo tuve una relación, o yo esto, o no, y decís, mirá que interesante. Cosas que ni te imaginabas de repente. Vale, no, sí, suena bastante bien. Y bueno, ahora, platícanos tu experiencia, ¿cómo fue el realizar este tipo de film? Fue bastante interesante. Yo conozco a Marco, el director de la película, en su película anterior, Taekwondo, la cual fui uno de los actores y después nos hicimos amigos. Y un día en la pileta nos dijo a mí a Gastón, Gastón es el otro productor, dijo, yo quiero que Lucas produzca la película y que vos ayudes, le dijo Gastón. Y fue así, como de repente empezamos a hacer la película, él la escribió en 10 días y el desafío era, con muy poco presupuesto, hacer una película que llegase a la mayor cantidad de personas posible. Y Marco siempre lo que quiere es contar una historia que él tenga ganas de contar y que la gente tenga ganas, o no de verla, pero en principio que él quiera contar. A mí me llamaba la atención trabajar realmente del otro lado de la cámara y así fue como dije, bueno, vamos a ver qué sucede. Como experiencia fue intenso, la verdad que uno piensa que esa se produce así nomás, por un lado está el rodaje y después que la película llegue a ser un disco, es todo un proceso muy intenso. Así es. Y bueno, hablando de eso, que la película se hizo para que la vieran todos, o sea, que ahora están aquí en Puerto Vallarta, ¿qué nos puede decir de eso? No, la verdad es una felicidad. Yo me enteré hace 15 días que me invitaban a venir a México y de repente me sorprendió que la recepción, o sea, porque uno ve la película después de estar meses y meses trabajando, editándola, haciendo sonido, haciendo color, montando, lo que sea. Y de repente yo en Guadalajara, como les decía después de la película, fue mi estreno también, porque fue la primera vez que la veía en cine, en la pantalla grande. Y después venir acá fue como también la gente es completamente diferente, tiene otro aire, allá es más ciudad, más revoltoso. Y acá es como, bueno, nos sentamos, la vemos, disfrutamos y las preguntas que resultaron después de las proyecciones fueron como muy interesantes, acerca de la velocidad, acerca de la conexión entre los actores, cómo fue el rodaje, o sea, cosas que eran muy puntuales y la verdad que ni me lo esperaba en algún punto. Así es. Bueno, ahora háblanos sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es visto en Argentina? Es el tema ya de la homosexualidad, o sea, cómo, o sea, si has notado como diferencias aquí en México, cómo es aceptado allá, ¿no? Yo creo que dentro del marco del festival se maneja como una apertura en las personas que pasan en todos los lugares del mundo. Cuando si vas a un festival LGTB, la gente ya está como más embebida. En Argentina, es un país que creo que está en un constante cambio y crecimiento, gracias a todo lo que haya que agradecerle. En Buenos Aires es una ciudad que es muy abierta en este tema, pero a medida que uno se va alejando del centro, de la capital, vas notando cómo la incomodidad empieza a afectar, como la opinión y el machismo está como más presente. En México, como solamente estuve en el festival, noto como si fuera Buenos Aires, que está todo abierto, que la sociedad es muy... Pero ayer, después de la proyección de One Taxi Drive, que se hizo en Los Arcos, en Malecón, la verdad que cuando se pusieron a debatir, dije, ah, ok, no es tan diferente a Buenos Aires, porque había cuestionamientos que surgieron, que es como, tienen razón, no es solamente que está todo bien, está todo aceptado. Si bien la película de One Taxi Drive trata un tema muy específico, se veía como el público se conmovió con eso, como, qué bueno que muestren esto, o sea, que gente grande, personas de 60, 70 años, sentada mirándola y después, como diciendo, a mí me hubiera gustado ver esto hace mucho tiempo, o sea, para poder abrir mi cabeza y que la vea todo el mundo, que la vea nuestros hijos, que la vean nuestros padres, que lo vean todos, porque hay que empezar a hacerlo como más cotidiano. Algo más normal, ¿no? Claro. Que se vea, pues, algo bien, o sea, ya aceptarlo tal cual. Tal cual. Y sí que en Buenos Aires o en Argentina cada vez se trata, o por lo menos estoy viendo como que menos etiquetas, o sea, que las personas, digo, se amen, se quieran como son, no importa si es gay, no es gay, si es leviana, no es, digo, como, ya, somos personas, que sea como, tiene que ser. Así es, pues, bueno, muchas gracias por esto, por estar aquí, tu tiempo, tus palabras y todo eso, y, pues, sería todo, nos despedimos, muchas gracias, nos vemos.